Hola a todos, este es un vídeo didáctico dedicado a cómo conectar, cómo enchufar a un cableado una toma de enchufe. Es un vídeo que inicialmente no iba a filmar, ya que hay otros muchos vídeos dedicados a este tema, de cómo conectar la toma de enchufe y demás, pero bueno, es un tema que me habéis pedido ya en varias ocasiones y nada, por qué no hacerlo si el canal ReparaTú mismo es un canal didáctico. Pues nada, lo primero de todo, en el mercado tenemos diferentes tomas de enchufe, de diferentes modelos, marcas, fabricantes y demás. Lo que yo os expliqué para esta, básicamente lo vais a poder aplicar para todas las de la misma gama, todas las que sean similares. Las tomas de enchufe de dos polos, esta es una para tres polos, para fase neutro y toma de tierra, para una manguera de tres cables, pues si tenemos una manguera de dos cables, utilizaremos una toma de enchufe de solamente dos polos. Esta no la voy a explicar, lo único que haríamos, conectaríamos el marrón y el azul, uno a cada lado, en cada enganche de tornillo que tengamos y en el caso hipotético de que tuviéramos un cable con tres hilos, marrón, azul y toma de tierra y tenemos que utilizar una toma de dos polos, ya que no tenemos otra cosa, pues lo que haríamos sería anular, quitar la toma de tierra. No es lo más adecuado, lo suyo para este tipo de cables es utilizar una toma de enchufe con toma de tierra, pero si no nos queda más remedio, pues podríamos utilizar esta. Una vez dicho esto, solamente como más o menos cultura general, vamos a ver cómo conectaríamos la toma de enchufe de tres hilos. ¿Qué encontramos en el interior de la toma de enchufe? Quitamos el tornillo y aquí lo que vemos es que tenemos dos polos en los laterales, que corresponde a los dos polos de alimentación del enchufe. Y aquí en el lateral tenemos la toma de tierra. El cable azul y marrón lo conectaremos en los dos terminales, uno en cada uno, y el cable amarillo en la toma de tierra. Vamos a ver cómo lo haríamos. Podéis utilizar un corta hilos o podéis utilizar una tijera, la herramienta que más os guste o estéis más cómodos con ella. Más o menos pelaremos unos tres centímetros. Podéis pelar un poco más y luego recortar los cables que sobren. Le damos unas pequeñas mordidas con suavidad al cable, a la funda mejor dicho, a fin de romper la misma. Si os pasáis mordiendo, morderéis el cable interior y lo dañaréis. Nos ayudamos, esto ya es un poco de, tener un poco de maña, con la tijera para estirar y quitamos la funda. Vemos que tenemos los tres cables, marrón, azul y amarillo. Neutro, fase y toma de tierra, inicialmente. Entonces, pelamos aproximadamente algo menos de un centímetro. Si nos pasamos, lo que haremos es que luego tendremos que recortarlo. Trenzamos los cables. Muy importante, antes de montar nada, es que coloquéis la funda, ya que luego no la podéis poner. Es típico montar la toma de enchufe y luego no haber colocado la funda. Y en el enchufe lo que hacemos es soltar uno de los tornillos de fijación de la manguera. Quitaremos el mismo para que no se haya disparado. Y vamos conectando cable a cable. Donde coloquemos marrón y azul, en un lado o en otro, es indistinto para España. Introducimos. Vemos que apenas asoma el cable. Una mejora que podemos darle es doblar ligeramente la puntera. A fin de que el mismo realice una mejor conexión, si nos lo permite. Y apretamos el tornillo. Tenemos que apretarlo lo máximo que podamos. Yo en este caso no lo voy a apretar a muerte, para no alargar el vídeo. Pero bueno, habría que apretarlo todavía un poquito más. Doblamos el otro. Colocamos en el otro polo que tenemos. Abrimos un poquito el tornillo, que no nos permite entrar el cable. Ahí le tenemos. Apretamos el tornillo. Lo mismo de antes. Luego, una vez montado, le pegaré una segunda apretada. Pero bueno, en este caso, para no alargar, no lo voy a apretar mucho más. Y la toma de tierra, ya por último, la conectamos, en este caso, por el lateral. Abrimos un poquito el tornillo. Enchufamos la toma de tierra. Ahí la tenemos, colocada en el lateral. Y apretamos la misma. Ya tenemos los tres cables situados, tal como veis, los dos polos en los lados y el cable de tierra en el centro. Vamos a fijar la manguera. Por lo tanto, doblamos la misma un poco. La introducimos. Procuraremos que los cables nos queden lo más separados posible, que nos queden ordenados, que no nos quedan juntos, además, ya que sería un posible problema de fallo ante calentamiento. Luego, colocamos el tornillo y apretamos el mismo. Todo esto realizado con calma, poco a poco y demás, pues sale muchísimo mejor. Tampoco no quiero alargar excesivamente el vídeo, inútilmente, porque lo que interesa es que veáis la base de cómo se tiene que hacer. Y aquí ya tenemos fijada nuestra manguera, a fin de que no se salga, por lo tanto, le dé consistencia al conjunto. Lo dicho, comprobaremos que no se salga, queda bien, ordenamos los cableados. Y ahora, para colocar la funda, vemos que tiene un tornillo, tenemos que buscar por qué lado tenemos el tornillo de enganche, que lo tenemos por este. Por lo tanto, introducimos la funda, a fondo, apretamos el tornillo y con esto ya tenemos montada nuestra toma de enchufe. Pues nada, espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.